ya el guerrero whatsapp fue con tu voz de colombia como estamos muy bien cuénteme cómo está el guerrero escandón está bien fuerte y enfocado y está listo para ganar este esta pelea para facilitar los más grandes una pelea que le tocó con otro invicto no como usted ve este rival de 126 libras no lo mismo como como dio el peso como está dándolos muy bien muchas gracias